de la ciudad de México. Que preside, por cierto, María Amparo Casar, comentarista, colaboradora en este espacio y en otros, pero en este también, por supuesto, los martes, nos acaba de mandar un comunicado. El comunicado de Movimiento de Mexicanos contra la Corrupción responde al llamado del presidente de la República sobre investigar los contratos millonarios otorgados a empresas de Xochitl Galvez, la aspirante del Frente Amplio por México de oposición a una... Una de las aspirantes. Una de las aspirantes, sí, porque también está Beatriz Paredes, está... en fin. En sus redes sociales, la Asociación Civil señala que no hacen investigaciones bajo pedido de nadie, además de que su trabajo está al servicio de la ciudadanía denunciando con evidencias, denunciado con evidencias. Por ello, pidió al jefe del Ejecutivo, si usted preside, presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes, porque para eso son la autoridad, lo que dicen movimientos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Rosario Robles. Y además aclaran que no están en este momento presididos por Claudio X. González, sino como tú muy bien decías, por María Amparo Cazar. Sí, Claudio X. ya tiene rato que no está emitido. Para el presidente, las mujeres son como invisibles, ¿no? Desde cuando son mujeres inteligentes y poderosas y que son independientes, como María Amparo. Pero a propósito de todos estos temas, Pepe, yo hoy quisiera otra vez poner el centro en algo. Estamos en esta campaña tan anticipada de una y otra parte, en medio de un país incendiado. ¿Qué tuvimos? Tuvimos lo de Jalisco, lo de Tlajomulco, de Zúñiga y esta, pues, trampa en la que cayeron la fiscalía del Estado y que nos llevó a que hubiera varios muertos. Seis, me parece. Seis muertos, catorce heridos. Tuvimos lo de Guerrero, que a mí la semana pasada que andaba de gira, o antepasada ya no es la pasada, ¿no? Me tocó ya un bloqueo de más o menos cinco horas para poder salir de Chilpancingo de los pensionados del Issste, porque no se les han pagado sus pensiones. Pero ahora, ¿qué tuvimos? Que pueblos enteros marcharon, porque habían sido asesinados unos transportistas, marcharon en defensa y denunciando toda esta situación, y se les acusó de ser asustados por el crimen organizado. Aquí hay algo bien importante. ¿En qué Chultenango, en ese momento, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a promulgar una ley de amnistía, si era necesario, para los delincuentes, con tal de conseguir la paz? Entonces, vas a la tierra de los ardillos, este famoso grupo criminal que controla toda esa región, y les dices que los vas a amnistiar. Ya desde entonces les estás dando un poder, del que además tienen ya sea por la coerción o porque hacen obra social. Ahí se está cayendo ya la ilegalidad. Totalmente. Porque el Estado tiene la obligación de sancionar, castigar, pues, a quien comete delitos. Negociaron con criminales. ¿Y dónde queda la sociedad que queda desprotegida, que tuvo que en Chilpancingo, hace unos días, cerrar los negocios durante tres días? Bueno, había toque de queda, Pepe. Si yo estuve ahí, no había nadie en la calle. La gente me decía, nosotros a las nueve de la noche ya nos encerramos. Pero hubo arreglo, en un clima de inconvernabilidad, se les ofreció a los ardillos cualquier... Y se negocia con criminales, porque además no sabemos... Y la sociedad no sabe dónde está. No sabemos en qué términos, ni sabemos las condiciones de la negociación. Acordémonos que ya había salido el video de la presidenta municipal, las cabezas estas que le colgaron diciéndole de puerco que faltaba un desayuno, en fin. Todo esto, Pepe, lo traigo a colación. Bueno, los sujetos armados que irrumpen en la central de abastos de Toluca, y que también deja muertos, ocho personas que perdieron la vida. Nueve. Bueno, nueve. Me corrígeme tú. Tres niños. Y además, Pepe, de que estamos normalizando esta situación, porque estamos enfrascados en todo el tema electoral. Y a mí me parece muy correcto que denunciemos el que el presidente esté utilizando la tribuna presidencial, atacando y dando a conocer datos personales que no puede hacer el SAT y no puede hacer el presidente de la República, como lo hizo el día de hoy con Xochitl Galvez. Es muy correcto que esto se denuncie, pero a mí me gustaría que esa oposición que logró una marea rosa para defender al INE, hoy defienda a toda esta gente que está totalmente abandonada y desprotegida. Que hoy la marea rosa se expresara en contra de esta violencia y obligara al gobierno a actuar. Pero si a eso le sumas la falta de solidaridad y de empatía con el hecho de que una niña, tú y yo somos padres, tu padre, yo madre, que una niña muera. Bueno, no quiero decir ni la palabra, Pepe, porque me da horror que muera en ese elevador que no tuvo mantenimiento. Porque no es que lo contrataron en el sexenio de hace 20 años, no. Esa niña no va a ver nunca, nunca podrá ver Dinamarca. Dinamarca, así es, como se puso mucho en las redes. Entonces, hemos perdido esta dimensión humana. Y a mí me parece que la oposición, además, porque si vamos a esperar hasta que se gane la elección, y si es que se gana o que se gane la elección, pues ya entonces el país va a estar hecho pedazos. Desde ahora la oposición tendría que estar haciendo un llamado a la gente para salir a la calle y exigirle a los gobiernos, al gobierno municipal, al estatal y al federal. ¿Sigues pensando que la oposición está dormida? No dormida, está enfrascada solamente en el tema electoral. ¿Está agachada con el tema electoral? No agachada, sino que quiso cubrir el espacio, el vacío, porque lo cubrían siempre nada más las corcholatas. Se decía que de la oposición no había nadie que pudiera competir, que la oposición iba a dividirse. Hoy está unificada en su mayoría, a excepción del Movimiento Ciudadano, que tiene también sus razones. Pero el problema es que ya están solamente en la lógica electoral si te inscribes en la plataforma, que si votas por fulano, por sultana. Y todo esto, todo esto que requiere que la gente esté en la calle, que pierda el miedo, que luchemos por un México sin miedo, no tiene quien lo encabece, Pepe. Y esto a mí me parece muy grave, porque estamos normalizando una situación que puede ser muy riesgosa, porque acuérdate que ese estudio de AC Consultores habla que 175 organizaciones criminales controlan el 80% de la población. Es decir, que más de 100 millones de mexicanos están en una situación, o estamos, en una situación de riesgo. Y frente a eso, yo, ¿cuál es mi sueño? Ver a cientos de miles marchando de blanco, como lo hicimos alguna vez en esta ciudad, exigiendo paz, exigiendo que el gobierno tome el toro por los cuernos, que deje de estar convalidando estas situaciones, que no se siente a negociar con criminales, persigue opositores, pero negocia con criminales. Es decir, no puede ser que estemos aceptando esto apostándole al 2024 sin hacer frente a lo que está pasando el día de hoy. Te agradezco mucho, Rosario, tu comentario, como siempre, bienvenido. Al contrario, Pepe, querido. Aquí estamos. Se prende, se pone intensa, Rosario. Gracias. México sin miedo, Pepe. México sin miedo. Ese es el que queremos. México no es un país de agachados, no debe ser un país de agachados. No, no lo es. Gracias, Rosario. Gracias. Que seas muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx